Cuando estoy con mis amigos, me preguntan si aún te quiero Yo solo río y les comento que ya superé lo nuestro Pero todo es mentira, por dentro me siento morir Y ya no puedo estar sin ti, por eso te vengo a decir No te puedo olvidar, y te juro que lo intento cada día Pero siempre gana la melancolía, porque empecé a olvidarte Te extraño más No te puedo olvidar, y no sé cómo sacarte de mi mente Es por eso que he venido a preguntarte Que me digas por favor cómo le hiciste tú Para olvidarme así tan fácil Y acuérdate, ser un corrido era chulón No te puedo olvidar Y te juro que lo intento cada día Pero siempre gana la melancolía Porque empecé a olvidarte Te extraño más No te puedo olvidar Y no sé cómo sacarte de mi mente Es por eso que he venido a preguntarte Que me digas por favor cómo le hiciste tú Para olvidarme así tan fácil Para olvidarme así tan fácil Que me digas por favor de mi mente Y no sé cómo sacarte de mi mente Y no sé cómo sacarte de mi mente Gracias.